Con el paro, realizar asambleas en los distintos centros. Bueno, este núcleo de base también va a ser su asamblea. Hay un gran acatamiento a lo que es el paro. Y estamos por potenciar el conflicto. Hemos encomendado a la Dirección Nacional del Sindicato que estudie incluso la huelga a nivel nacional. Ahora, ¿ocupaciones? Bueno, sí, se van a desarrollar una agenda de ocupaciones en la medida que se intensifique el conflicto. El miércoles empezaríamos con una ocupación de un centro de estudio y así estar lanzando todo el resto. Ahora, ¿se podría agudizar el conflicto? Sí, sí, sin lugar a duda. A nosotros nos parece poco serio que quienes están ganando tres y cuatro veces la canasta, o sea, están ganando por encima de los 200.000 pesos, nos digan que nosotros nos podemos llegar a un cuarto de la canasta, que es nuestra reivindicación. La media canasta es lo que estamos reivindicando y hoy por hoy no estamos en un cuarto de la canasta, ni los docentes y mucho menos el personal administrativo que está ganando 8.000 pesos. ¿Te sorprende esa actitud de parte del Poder Ejecutivo? Bueno, nosotros sí nos sorprende. Pensamos que iban a tener una propuesta mucho más razonable y iban a tener posturas más cercanas con los trabajadores y con la educación. Pero nos están confirmando en la práctica y en los hechos que están lejos de tener posturas hacia los trabajadores y en beneficio de la educación.